Las altas temperaturas que superan ya los 40 grados centígrados han producido graves incendios en el sur y en el oeste de Australia. Las llamas han consumido más de 2.000 hectáreas de bosque, mientras que nueve equipos aéreos luchan para controlarlas. Cuatro casas ya fueron completamente destruidas y al menos cinco se encuentran en riesgo. De acuerdo con las autoridades, el incendio creció 10 veces su tamaño en un lapso de tan solo tres horas desde el momento que inició debido a los fuertes vientos veraniegos que azotan Australia por esta época del año.